...donde el desliz, o sea, la paridad cambiaria, no hay una garantía de que eso pueda tener una inflación baja. Por otro lado, el incremento a los combustibles, aunque haya sido de 1.9 y que sea por única ocasión en el año, indudablemente que afectará a todas las actividades económicas y si eso le sumamos, que el incremento a los salarios mínimos está prácticamente muy por debajo de lo que se está considerando de la inflación, pues el panorama no es el que quisiéramos. No obstante ello, nosotros vamos a seguir luchando para que las reformas que se aprobaron el año pasado puedan realmente aplicarse y que estas reformas generen las condiciones para que haya más inversión. La reforma energética, ese fue el compromiso, por eso apoyamos la reforma energética, para que a través de estas reformas se puedan generar las inversiones que requiere hoy el país y por ende los empleos. En materia de la reforma de telecomunicaciones, bueno, ya vimos que a partir del 1 de enero hay beneficios importantes para la ciudadanía, como lo es la eliminación de los cobros, de las llamadas de larga distancia, el que no se cobre en función de, no se redondee, sino se cobre exactamente el tiempo que se haya utilizado, si se habla 15 segundos o 20, eso se cobrarán, no se redondeará en un minuto. Entonces, me parece que esas reformas que hicimos, algunas de ellas ya están dando algunos beneficios, pero sí nos preocupa que la reforma energética no pueda lograr atraer esas inversiones.